Eh, bien, es muy sencillo. Aquí nosotros hacemos esta aplicación personalizada, donde van a tener su panel administrativo y donde van a tener el tuvo, que es la página dirección electrónica que la dirección hace fuera. Esta tiene un costo de esta aplicación, de 100% personalizada, pero ustedes se quedan con la copia intelectual, no tienen que volverlo a pagar y no tienen que pagar ninguna condición por esta aplicación, nada. Gracias. Ahorita les comento más o menos cómo están los costos y demás. Igual ahorita Felipe está manipulando un pedido. Y en ese momento tiene que ir a la tele que va a pagar la tele. ¿Mande? Bueno, pues, miren, más o menos les comento cómo es la dinámica de cómo funciona o de lo que estamos ofreciendo. Consta de un panel principal administrativo, que es el que estamos viendo aquí, donde llegan los pedidos, y de un panel de donde hacen los pedidos los siguientes, que sería el que nosotros mandamos el tuvo. Entonces, aparte de eso, lo que comentaba mi socio, es que en dos semanas nosotros vamos a lanzar una aplicación donde vamos a subir todos los restaurantes afiliados a nuestra aplicación, para que desde ahí mismo puedan estar haciendo pedidos sin necesidad de estar buscando cada restaurante, sino uno mismo, en una misma aplicación, encontrar cualquier restaurante como si fuera a pagar. Entonces, bueno, ahorita ya, este, un señor pedido se eligen. Aquí nosotros lo que podemos hacer es... Exactamente. No me ha quedado claro ni algo. ¿Van a estar todos los restaurantes de Canidac o solo los que compren la aplicación? No me ha quedado claro. Es exclusivo para Canidac, pero para los que compren la aplicación. Y de estar en Canidac y comprar la aplicación. Exactamente. Sí, para vida de nosotros poder tomar todo el menú del restaurante en sí que tenga el software, necesitamos que tenga el software. Entonces, la idea es que una vez que estén en la aplicación, una vez que, por ejemplo, yo entro a Cucara, entro a Cucara y la aplicación me despliega la serie de colores y demás configuraciones que se puedan hacer para Cucara, personalizando en sí todo el menú y dando la experiencia al usuario de que está en Cucara. Un tanto más apapachado al cliente, en este sentido. Bueno, tenemos aquí el pedido. Una vez que llega, nosotros damos el tiempo. Esto sería lo que hace el café en el restaurante. Sí, es lo que hace el café en el restaurante. Tenemos el pedido de Kevin Pantopata. Kevin Pantopata. Sí, entonces, cuando no se acuerda, el que sea, si justo, sabríslo. A los dos, a los dos. Sí, sí. Es que la verdad que es una situación situación, la 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 situación situación. Ya está. Bueno, este es el pedido de Felipe, que dio unos rollos de primavera, una feo preparada, todo lo mismo. Bueno, aquí nosotros lo que podemos visualizar es el nombre del cliente, su teléfono, en caso de que haya que hacer algún tipo de aclaración, tenemos el domicilio en que hay que enviarse. En caso de que, por ejemplo, la persona, el link, a pasar por el pedido, por ejemplo, el link, el link, también aparecería aquí, va a recoger en tal restaurante. Sí, se va de alta la discusión y pasa por él a la discusión. Tenemos, bueno, también la opción de abrirlo en Google Maps, la división del cliente actualmente, porque, en caso de que ustedes cuenten con un servicio a domicilio, bueno, su infraestructura de servicio a domicilio, sus motos, además, ustedes podrían darle al repartidor la ubicación de su domicilio y que puedan repartirlo. Posteriormente, nosotros, en dos semanas, vamos a lanzar el módulo con el que vamos a poder dar, incluso, el rastreo y el seguimiento, con las motos y demás, con nuestros propios repartidores, en tiempo real. Ya no sería necesario esto, porque nosotros lo haríamos en tiempo real, utilizando herramientas de marzo. Tenemos, bueno, a la hora del registro del pedido, el status, que es muy importante, que es en cuanto al cliente, eso es lo que le está apareciendo ahorita. Sí, incluso, no sé allá, Kevin, si lo puede revisar o lo permite. Ahí le tiene que aparecer en su panel de pedidos, que el pedido está pendiente. Sí, a ver si quiere saber el de Kevin. Bueno, ahí se actualizó en cocina. Ahí tendría que llegar la actualización, sin necesidad de recargarle nada. Está en cocina, lo tenemos, actualizamos el status a que está en camino, y bueno, posteriormente tendría que aparecer a ti, y finalmente, pues ve cuando te llegue, que nosotros registramos que llegó, te llegue a que se entregó, ¿verdad? Sí. Déjame hacer un comentario. Sí. No, este, perdón, no se interrumpa. Este modelo lo hemos venido trabajando, hemos venido haciendo las pruebas y vamos a hacer las pruebas que siguen para probar que la aplicación funciona igual que las aplicaciones que conocemos como Rápido Google. El modelo, el modelo que estamos utilizando para hacer las pruebas, pues es obviamente el de nosotros, ¿no? Para echar a perder el de Cucar. Cuando ustedes hablan o cuando ustedes se integren a este sistema, la aplicación en general se va a llamar Google. Es lo que va a tener que hacer la gente para poder abrir, por ejemplo, nosotros ahorita descargamos Uber o ponemos Uber.com y nos manda la aplicación. Entonces, lo que los chavos van a hacer es, ahorita tenemos una necesidad, tanto los que somos ya más pasaditos de meses y de edad, tanto como los millennials. Los millennials ya no quieren descargar aplicaciones, los millennials quieren poner una serie de números o letras y que les salga inmediatamente la aplicación, ¿no? Por eso, lo que va a pasar es, ahorita es Cucara.mx, pero va a ser Tugo.mx, si no me equivoco. Y ahí lo que va a hacer es abrir una aplicación donde va a venir Tugo, luego de Canirac va a decir bienvenido a tus restaurantes favoritos, si me equivoco me dicen. Si ustedes se fijan cuando abre una aplicación como Uber o Rápido, te despega un montón de restaurantes. La diferencia es que acá, los restaurantes afiliados a Canirac van a poder, o el cliente va a poder decir oye, yo nada más compro de cinco lugares siempre, entonces voy a agregar casa, la casa de la pizza, voy a agregar tortino, voy a agregar etcétera, etcétera, y va a tener siempre sus cinco cincos o va a poder siempre escoger más restaurantes. Lo que queremos hacer con esta aplicación es que sea tan práctica y dinámica como las que ya conocemos. Este ejemplo que estamos utilizando es solo ejemplo, o sea, en realidad lo que ustedes ven ahí con Cucara, la carta va a decir Tugo, y es lo que ustedes van a tener en la pantalla de sus restaurantes. Va a ser así, ¿cuánto? Repítame la pregunta que hiciste, Cabeco. Me había preguntado que si los, ¿cuánto? Van a estar los restaurantes de plena filial y que paguen la... Ajá, bueno, por el momento ya sabemos que lo tenemos que hablar, los chavos accedieron a que esta aplicación fuera exclusiva de Canirac para que llegara a metas, ¿no? O sea, ellos también descubrieran que los restaurantes se afilen. Yo creo que cuando la conozcamos en plenitud, cuando trabajemos con ella, cuando veamos la rentabilidad, ahorita nos platican del precio y el único precio para arrancar, cuando veamos la rentabilidad, ya no vamos a estar trabajando por ningún pedido, creo que va a ser completamente interesante. La verdad, a lo mejor es muy poco el espacio, la dinámica, para enseñarles lo fácil, lo dinámico que es trabajar con esta aplicación, tanto como cliente, como usuario final. Yo tengo también, en el tema de los impuestos, Google te pones renta más de impuestos, ¿no? ¿Cómo? ¿Ustedes están? Pues el sistema de impuestos, ¿cómo lo van a...? A ver, aquí me voy a adelantar un poquito, ¿quieres tú platicar o lo tardé? Sí, 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 sí. Una vez que tengan esto, ustedes van a tener el acceso al to-go, el to-go que va a ser el panel donde van a poder estar todos los restaurantes, donde le vas a poder seleccionar algunos restaurantes y les va a redireccionar donde está el mismo. Bueno, a lo que se refiere Carlos, perdón Por ejemplo, si uno de los que nos cobra Un impuesto por el O sea, si uno de los que nos cobra un impuesto Aquí eso se va a eliminar ¿Cuánto vamos a Yo como cliente, le pido una torta de 100 mil pesos ¿A quién te lo mandan? ¿Cuánto le vamos a pagar A los cobrados? Ok, bueno Aquí se va a cobrar una única comisión Con el tubo cuando es el único servicio No cuando Ustedes manipulen su aplicación Este ¿Cómo lo va a ser? ¿Cómo lo va a ser? Bueno Bueno, a lo mejor Bueno, voy a tratar de explicarnos un poquito más ¿Tú vas a cobrar una comisión por aplicación? Nosotros ¿Tú vas a cobrar una comisión por aplicación? Nosotros Estamos hablando de dos plataformas Exactamente Miren Nosotros Lo que nosotros les vamos a vender a ustedes Y que eso es que nosotros no vamos a tener absolutamente nada de comisión Y es un solo precio de venta Es en esto Esto y el otro módulo ¿Es el directólogo que tú ves? Nosotros No, no, no Nosotros lo que estamos vendiendo es esto El producto cada quien Por ejemplo Cucar ahorita tiene su página en línea Donde, bueno, vamos a llamarlo así Su aplicación web Donde puede ya recibir pedidos A ver, entonces Para que nos quede claro Si Estás vendiendo la aplicación individualmente Así es Eso es lo que estamos vendiendo Posteriormente Para facilitar al usuario final Al cliente final El entrar a las diferentes Aplicaciones de ustedes Y dar una experiencia Completamente personalizada También Del restaurante Lo que estamos tratando de hacer Lo que no tratamos de hacer Lo que vamos a hacer Y en dos semanas va a salir Aproximadamente Es Que vamos a hacer La aplicación madre Vamos a llamarlo así Que es el Tugó Que es donde nosotros Vamos a poder visualizar A todos los restaurantes Que compren esta aplicación Y En esa aplicación Nosotros Por las ventas que hiciéramos En esa aplicación Cobraríamos una mínima Comisión Bueno Tengo entendido Tengo entendido Fiscalmente Si yo desarrollo Mi 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 aplicación No estoy Obligado A Revenciones Simplemente Cuando hago mi declaración Me declaro todas mis ventas Etcétera Pero si yo Porque en otra Plataforma Esa plataforma Como la que estamos hablando Tiene la obligación Que hacemos una Demisión ¿Cómo 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 Solucionamos eso? La voy a explicar Muchísimos como clientes Como la envidia Yo le mando El cliente Se le mete a la plataforma Y le pide un rollo Que cuesta 100 pesos Yo le mando El cliente Al rollo A 100 pesos Si yo le quiero Que le damos Servicio homicidio En la aplicación Se la cobro Si se lo quiere Dar gratis Se lo va a llevar Hasta ahí Vamos bien ¿Cuánto dinero Va a llegar De esos 100 pesos Que yo vendí? Digamos que son 130 Si le cobro El servicio homicidio Lo único Que se va a cobrar Esta aplicación Que usted ya pagó Usted ya pagó Por comprar esta aplicación Se inscriba O no se inscriba Al directorio Que va a ver Es lo que le cobre La reducción De Paypal Por pagarle a usted Que es el 3.4% Entonces A usted le van a entrar 230 pesos Menos el 3.4% Que van a ser 117 116 pesos Eso en realidad Es lo que tenemos Que presumir De la aplicación La aplicación Funciona así No es No es No es No es No es Más Más Que lo que usted dice Ellos ya desarrollaron La aplicación Se la venga a usted Va a ser Pinchafapy.mx Usted es El cliente Se nace la aplicación Y de las pinzas Si usted tiene Servicio de oficina gratis O lo quiere cobrar Se le carga el puesto Y la única reducción Que va a tener usted En su cuenta real Va a ser Del 3.4% Que es la comisión Que cobra Paypal Porque los clientes Puedan pagar En nuestra aplicación O en su aplicación Con tarjeta de Paypal O de crédito Pero la plataforma Es tipo La plataforma Como usted ya comprobó Este mecanismo Los muchachos Están diciendo Bueno Ahora yo quiero hacer algo En donde todos los restaurantes Que compramos Mi plataforma Estén juntos Que se llama Tu becanidad Ahí usted no me dice Oye Yo si me quiero inscribir Y si usted se inscribe A esa plataforma Y usted necesita Corréjame si voy mal Y usted necesita El módulo de servicio De licitio Es donde cobran ¿Verdad? Pero si Solo te inscribes Al directorio Y no hay cobre No El hecho De jalarlo nosotros Al directorio En caso De que se hiciera Una venta Desde nuestro directorio Nosotros Daríamos una pequeña Comisión Ahí es donde quiero llegar Tú estás diciendo Tú vas a cobrar Por algún servicio Por lo tanto La ley Es que tú estás obligado Ya a hacer declaraciones En plataformas digitales Estamos de acuerdo Estás comercializando Estás comercializando Ok No te lo vayas a pagar Tú de buena gente Alguien lo tiene que pagar Y es Todos los que nos unimos A esa parte Y la disminución Que hagamos Las comisiones Que tú cobras Y los ingresos Que tú tengas Entonces tú sí vas a tener Que decir Ok Y es justo Es correcto Ok Pero te tengo que retener Porque yo también Tengo que pagar Ahí es donde Quiero llegar Exactamente No sé si ya lo compré Creo que lo interesante Que dice aquí Una maestra En fin Necesitamos a ver Cuánto nos va a sobrar Para saber Cuánto Nos va a tocar A nosotros Si Porque mira Al final Si ustedes no Pongan planes No Yo no digo Que vaya a salir Más caro Eso no queda clarísimo Porque es sano Pero sí Tener seguridad En los números Lo que realmente Se va a dar Y ya Salud Ahí acabemos Que hay en el lado ¿Cuál es la responsabilidad Que van a tener Los repartidores? ¿Cuál es el formato? ¿Quién va a ser el patrón De los repartidores Que van a estar Con el esquí de micro ¿También qué va a pasar? ¿Qué 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 va a pasar a algo? ¿Qué va a pasar? Aquí hay algo bien importante Uber Y otras plataformas Lo que nos cobran Es eso Ciertas garantías Si se fijan Muchos Evolucionamos Nuestros servicios Porque Uber Nos traía Nos traía Nos traía calificando Y los repartidores Me decían Yo Ya me dijeron En tanto tiempo Y aquí estoy ¿Qué es lo que Entendamos esta plataforma Como dos Como dos situaciones Hay a quien No interesa No interesa Un Uber Porque yo tengo Mis propios repartidores Por lo que decimos Yo tengo mis propios repartidores Y no me interesa Que me estén Que me estén siguiendo Mis repartidores O no me interesa La aplicación Con repartidores Entonces Esto es lo interesante De este tipo de aplicaciones Digamos Tomemos ya una cuadrilla De 50 repartidores Tomemos lo que necesita Es nada más ¿Cómo le hago A mis clientes Para que tengan Una plataforma rápida En donde Puedan pedir Servicio Y yo mandárselos A mí no me importa Si los repartidores Son de multireparto Yo también No creo que los repartidores Yo lo que ocupo Es que mi sistema Me aparezca Que fulanito De tal Y al Álvaro Le necesita una pizza Pues para eso Para eso sirve Este sistema Este primer desarrollo Eso es lo que nos ayuda Porque los memos Ya tienen Su repartido Ahora Si La negocia Los memos Lo pidas Muy bien Y ahí Lo único que va a pagar Los memos Es el costo Que le cobra Paypal De ahí afuera No va 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 Creo que en ese sentido Lo que estamos haciendo En el primer plano Está ¿Qué? ¿Quién? Ahora pasamos al Cancelino ¿Quién? ¿Quién ocupe un servicio De reparto a domicilio? Esta aplicación Tiene un módulo Que se le agrega Que ya los muchachos Trabajaron Que ya los muchachos Trabajaron Con empresas de reparto Y dijeron Oye Yo estoy vendiendo Esta aplicación A restauranteros Y se las quiero hacer Práctica Confiada Y económica Yo ahora vengo Y a ti Empresas de reparto Teniendo esta aplicación ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Se conecta con la otra aplicación De los restauranteros Para decir Oye Necesito un servicio En tal restaurante Mándanos Necesito un servicio De 30 pesos Necesito un servicio De 50 pesos Necesito un servicio De 60 pesos La responsable Sigue siendo La empresa Del multireparo O la empresa De reparto fácil Etcétera Nosotros lo único Que estamos haciendo Es solicitar Un servicio A un repartidor A un costo Esta relación Natural Se complementa En el momento En que la empresa Acepta el compromiso De llevar un pedido A nosotros Por X cantidad De pesos Que ya es un convenio Que tenemos que hacer O como restaurante O como aplicación Para poder llegar A hacerlo como aplicación Ellos también necesitan Que estemos sumados Bastantes O varios En la aplicación Tivo Para que pueda ser También rentable Para el repartidor Y para nosotros Que es lo que yo le voy a ver De muy práctico Porque este es un solo costo Ahorita que me digan Los costos Muchachos Digamos que Lo único que yo necesito Es como comunico Como comunico Mis clientes Que yo tengo X menos Y que lo tengo disponible Y que puedes pagar Con tarot de crédito Creo que En el 70% De los casos Es la problemática Que tenemos Porque Servicio de reparto O ya tenemos Contratado Algunos chavos O ya tenemos Los que sabemos Que siempre son buenos Y están siempre a la mano Con una llamada O un whatsapp O si tenemos La problemática También la plataforma Lo va a solucionar Pero lo práctico De esta aplicación Ahorita En este primer desarrollo Que es Las plataformas Para que al restaurante Es que Rápido Podemos Nada más poner PizzaHappie.mx Se abre nuestro menú Se abre nuestro diseño La plataforma Incluye Que tú puedes llegar A un restaurante Y en vez de Leer el código Puedes ver El mesero Y le digas Señor Por favor ponga PizzaHappie.mx En su celular Y se va a abrir La plataforma La plataforma Te va a permitir Pedir desde tu celular Y que en la caca Salga tu comanda Hay que enlazarla Nada más con la impresora ¿Qué es lo que Debemos de práctico A esto? Debemos de práctico Que no nada más Nos sirve Para hacer pedidos A la oficina No nada más Nos sirve Para hacer pedidos Y recogerlos En la En la En la Sucursal Sino que también Nos sirve Para el servicio En mesa Este primer Módulo O este primer Evento Que estamos Llevando Con esta aplicación Es el evento Que la seguridad Que estamos dando En la Que nos La plataforma Nos sirve Para comunicarnos Con un cliente Y nos sirve Para que paguen Vía electrónica Nos sirve Para que nos avise Que va a pasar Por un pedido O nos sirve Para que estando En el restaurante Nos pida Desde Una lonchería Desde un restaurante Alta gama Desde una buquería Desde lo que sea Entonces creo Que lo que Lo que debemos Enfocarnos Es si la Plataforma Como la están Presentando Ellos Nos sirve En este sentido Si nos llega A sentir Abajos Porque creo Que ese es el éxito De Uber Y hace Su bien Uber no Uber ya no Proó que sea Un servicio De una prestación De servicio De comida A domicilio Pero que es Una plataforma De promoción De restaurantes Por eso nos cobra Tanto Porque lo que hace Es Cuando tú Abres Uber Ellos identifican Que comida Te está gustando Más Y cuál Pide más Y te empiezan A estar Varias marcas De ese sentido Y lo que hace Es promoción Ellos no van a poder Hacer eso Hasta que no tengamos Varios sumados Y a lo mejor Perdón chavos A lo mejor Vamos a hacer A lo mejor Lo que hacemos Es este sistema Lo llevamos A nuestros negocios Y por ese Creo que muchos Van a hacer revises A lo mejor Muchos van a decir No, prefiero estar En una plataforma En donde haya 20, 30 restaurantes Entonces Para todo eso Primero Por eso Por eso Es que estamos Haciendo las pruebas Con mi negocio Espero no Otro mano Este Para ver Si la plataforma Funciona Si se comunica bien El tema De los impuestos Es un tema Obviamente Muy importante Pero en este sentido En esta plataforma No tenemos Ningún conflicto Nuestra cuenta Paypal Va ligada A nuestra cuenta de banco Y viceversa Lo importante Es que tenemos La comunicación Con el cliente Entonces El mismo cliente De verdad Necesitaba una ruptura Que creo que es lo más Complicable En este sentido Con el cliente Que verá Nuestros Y viceversa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.